Desde la Secretaría de Cultura estamos proponiendo diferentes actividades en el marco del Día Internacional de la Danza. Estas actividades van a ser en torno a diferentes capacitaciones, capacitaciones de distintas temáticas, como así también charlas con referentes del Movimiento Federal de la Danza, este movimiento nacional de personas que trabajan en poder reivindicar el trabajo en el sector de las artes escénicas, más puntualmente de las danzas, que tiene como uno de sus lemas que la danza es trabajo, y al mismo tiempo también estaremos generando las proyecciones de diferentes cortometrajes audiovisuales de videodanza para posteriormente poder generar también una charla y una reflexión con los realizadores de los mismos. ¿Cómo se van a llevar a cabo las actividades? ¿En qué horario? ¿Cómo participa la gente? Estas actividades van a ser realizadas en diferentes horarios, del día 29 de abril, que es el Día Internacional de la Danza. Van a ser en formato presencial, ¿sí? Se van a realizar tanto en la ciudad de Río Grande, en el Centro Cultural Yaganes, como en la ciudad de Ushuaia, en el Centro Sociocultural del Barrio Felipe Varela. Todas las capacitaciones, las charlas y las proyecciones de los cortos de videodanza obviamente son con cupos limitados debido a las circunstancias sanitarias que estamos transitando, así que invitamos a todos los interesados a poder inscribirse a través de formularios que van a encontrar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura en las actividades que más les interesen. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios van a ser diferentes, acorde a cada actividad, pero comenzaremos por la tarde y se extenderán hasta la noche las diferentes actividades. Dependiendo del interés de cada persona, van a poder inscribirse en una u otra actividad y como te mencionaba, las actividades van a empezar por la tarde y se van a extender hasta cerca de las 9 o 10 de la noche. ¿Hacemos la invitación a los interesados a que se sumen y participen? Así es, yo creo que es una propuesta muy interesante, las capacitaciones van a ser con docentes locales muy experimentados que van a tener para brindarle a todos los participantes parte de sus conocimientos, así que de nuevo invitar a cada uno de los interesados a entrar a las redes sociales de la Secretaría, nos encuentran como arroba.cultura.tdf tanto en Facebook como en Instagram y en esas dos plataformas van a poder acceder a los diferentes formularios de inscripción de cada una de estas actividades. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.